¿Qué es el tendido de la fibra óptica en la ciudad? En realidad, el proyecto, el expediente nace con un proyecto del bloque en el 2021 para regular el tendido de la fibra óptica en la ciudad. Bueno, es de público conocimiento que ya tenemos una empresa como Movistar que hace ese tendido, también existe una empresa local y hay varios interesados en poder hacerlo y utilizar, bueno, se fue trabajando en varias cosas que hacen al tendido y al orden que le queremos dar a la ciudad y a ese tendido futuro. Sabemos que es prioridad para lo que hoy significa la conectividad a nivel mundial, para el desarrollo personal, en todos los ámbitos. De hecho, quedó creo que más notable en la pandemia cuando todos teníamos esa necesidad en casa, hasta los chicos para poder estudiar, ¿no? Hoy es una herramienta fundamental, de hecho, a nivel nacional en su momento se lo declaró servicio esencial. Así que, bueno, estamos trabajando en este proyecto, es un único proyecto. Lo que hizo el Ejecutivo es enviar, digamos, las reformas técnicas que son necesarias. Por ahí se contrató a un especialista, un ingeniero en informática para realizar la parte técnica de lo que significa evaluar cada proyecto que entre al municipio para hacer un tendido ordenado. Se fueron viendo varias cuestiones que habían, nosotros teníamos una idea en su momento de que el tendido tenía que ser soterrado porque es lo que, bueno, lo que se está pidiendo. Pero bueno, el costo también hay que estudiarlo, hay que analizarlo y por ahí el beneficio que necesita la ciudad hoy o los que vivimos acá y que sabemos lo que nos cuesta estar por ahí lejos de las grandes ciudades. Entonces, uno tiene que ir evaluando todo esto, el costo-beneficio. Y, bueno, hemos logrado, la verdad, un proyecto que se está estudiando más allá de todas estas consideraciones que tuvimos que tener en algún momento. Y que tuvimos, además, logramos contactarnos con gente a nivel nacional como Enocha Aguiar, que fue presidente del ARSAT, fue secretario de Comunicación a nivel nacional. Así que hemos tenido grandes personas o con un gran conocimiento para ayudarnos a lograr una ordenanza que creo que podemos hasta ser pioneros a nivel nacional en lograrlo. Porque no existe un municipio que tenga una regulación de la fibra óptica, del tendido de la fibra óptica. El espíritu, por lo menos, de lo que es la iniciativa que nosotros hemos tenido, es lograr que en la ciudad se desarrolle la fibra óptica de modo ordenado, que se cuide la parte ambiental que nosotros conocemos y respetamos y sabemos la importancia que todo esto tiene para nuestros vecinos y para la gente que llega aquí. Pero, por supuesto, además brindar que los vecinos tengan cada vez un mejor servicio, que es lo que significa, digamos, el tendido de la fibra óptica, para el desarrollo personal, industrial, todo lo que viene implícito con la conectividad, ¿no? Que hoy es fundamental en un mundo que no espera que él tenga fibra óptica o que nuestros vecinos lo logren dentro de unos años. Hoy es necesaria la fibra óptica y creo que ese es el espíritu, por lo menos, del bloque cuando presentamos el proyecto. En lo que se trabajó en este proyecto es un tendido único, para que por ahí el vecino entienda. Hay imágenes de alguna ciudad, si uno busca imágenes de ciudades donde hay diferentes prestadores de fibra y que todos han tendido cada uno su fibra, ven esos rollos multiplicados que están en los cables cerca de los tendidos eléctricos y botellas, se llaman botellas porque tienen una forma parecida a una botella y cajas de derivación que cuando son más de un prestador, cada uno con su fibra, cada uno va haciendo esa infraestructura. Y la verdad que cuando nosotros vemos imágenes de otras ciudades o de otros países que no han regulado eso se llega al momento que colapsa el sistema porque quien sube a arreglar su fibra termina rompiéndola de otro o porque la misma, en este caso, los servicios como el de luz se ven afectados por esa infraestructura. Entonces, el espíritu que hemos puesto en poder regularizar esta situación es una fibra única y que todas las empresas que estén interesadas en venderle al vecino, al cliente, fibra puedan transportar todos sus datos por una única fibra. Eso es posible, digamos, está técnicamente hoy es posible y lo que vamos a tener a la vista va a ser una sola fibra, pero la posibilidad como vecinos de poder disponer de la opción nosotros de cuatro o cinco empresas o seis, las que competirán libremente ofreciéndonos, en este caso puede ser o más megas o menos precios o más servicios. La realidad es que hoy se tiende a que cada vez más servicios empiecen a pasar por fibra óptica. Entonces, la posibilidad de que podamos conectarnos a diferentes sistemas de redes o de lo que sea por una misma fibra va a ser la competencia de los privados y creemos que el beneficiado va a ser el cliente. Pero también tenemos, o sea, tenemos en cuenta que no podemos perjudicar a las empresas que han estado haciendo los primeros trabajos en Esquel desde hace mucho tiempo y que han invertido para que Esquel pueda tener fibra óptica. Entonces, en búsqueda de ese equilibrio es que hemos hecho, creemos a nuestro criterio, hemos logrado ahora con estos aportes que ha hecho el Ejecutivo, tener un proyecto que creemos que es el mejor posible. Sí, también ese es otro dato que no es menor. La idea es que pueda tener toda la ciudad un tendido de fibra, porque también si lo dejamos directamente relacionado al interés del empresario y como es lógico, por ahí va a querer tener fibra solamente en los lugares que son altamente rentables. Y la idea nuestra es que todo Esquel pueda tener, cuando decimos todo Esquel, también incluir al Persi, también incluir, digamos, a todos los vecinos de Esquel que puedan tener a disposición la posibilidad de contratar fibra óptica de buena calidad, porque también la diferencia de lo que tenemos hoy, de internet por antena, que es lo que en su mayoría se tiene hoy, es la calidad. Cuando por ahí vemos que contratamos 4, 5 o los megas que sean, y cuando vemos que no nos entra la cantidad de megas, porque se pierde y además pierde fidelidad. En el caso de la fibra óptica sabemos que eso no sucede. Y en el caso de vecinos que están trabajando, porque sabemos que hay muchos vecinos en Esquel hoy trabajando para otras partes del país o para otras partes del mundo, es fundamental. O para un complejo turístico hoy, sabemos que uno de los servicios que demanda el turista, porque además lo vivimos en la familia, pero sabemos que cada integrante de la familia tiene algún tipo de equipo para conectar a internet. Entonces, es prioritario que hoy una cabaña o un complejo de cabañas tenga la disponibilidad para brindarle al turista de la conectividad que sí tienen en las grandes ciudades, pero bueno, porque los mercados son otros y porque el interés de las empresas también es otro. En realidad, en los lugares en los que está ya previsto que tienen que ser soterrados los servicios, tendrá que ser soterrado. En los lugares, también pensamos que el microcentro se puede hacer por la línea municipal, como es en la ciudad de Buenos Aires, que al estar casi toda edificada la línea municipal, es casi imperceptible. Y en el resto de los lugares también prevé convenio con la cooperativa eléctrica para el uso de los postes, porque también había algunos proyectos de privados de postear una fibra. Y la verdad que nos encontramos con que si cada uno de los interesados va a poner su poste, tendríamos la ciudad llena de postes, además de llena de fibra. Así que, bueno, son todos esos desafíos que tuvimos que ir sorteando en este tiempo y creemos que, bueno, se ha trabajado, se ha participado, ha participado mucha gente, las empresas han participado, así que creemos que, como te decía, es el mejor esquema posible por el número de habitantes que tiene Esquel y por la situación económica en la que estamos. Sí, el proyecto está en tratamiento desde el 2021, está en el Consejo en Comisión. La semana anterior tuvimos, bueno, la presencia de la Secretaria de Producción y el técnico que nos vino a explicar toda la parte técnica de lo que ellos aportaron a este proyecto. A ver, creo que fundamentalmente ese fue el aporte del Ejecutivo porque había muchas cuestiones técnicas que uno las tiene que llevar a terreno y que hacían falta para sumar a este proyecto, pero la decisión política, digamos, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, es que es una herramienta fundamental para el desarrollo de la ciudad, no solo a nivel turístico, de producción y personal de cada una de las personas en este momento que vivimos, en este mundo en que vivimos, mejor dicho. Y la idea del Estado municipal es, por lo menos, garantizarle a nuestros vecinos de que va a haber un tendido ordenado, de que no se, intentar de que no se monopolice como otros servicios que suelen suceder cuando son ciudades tan chiquitas como Esquel y que estamos tan lejos de, por ahí, de las urbes grandes. Entonces, me parece que esa, por lo menos, fue el espíritu de la ordenanza y del proyecto que hemos llevado adelante. Esperemos que salga prontamente porque, ya te digo, entendemos que es una herramienta fundamental para el desarrollo y que Esquel no puede, el mundo no nos va a esperar ni a nosotros, ni a Esquel, ni a nuestros vecinos. Entonces, eso es fundamental. Está en tratamiento en consejo en comisión, así que, bueno, eso depende también de la agilidad con la que se le dé tratamiento al expediente, pero están las cosas dadas como para que se dé antes del fin de año. Hay varias empresas interesadas en Esquel. La idea es que no sea una la que tenga el monopolio, sino que los tendidos, y eso está regido también por Nación. Hay un sistema de alquiler, de transporte de fibra, en el que quien pone la fibra está obligado a poder alquilarle a la otra empresa. Es más, está tarifado, digamos, no es que nos estamos metiendo en un negocio de privados. Lo que estamos haciendo, creemos, es poder garantizar que cualquier interesado de los que hoy están y de los que puedan llegar a venir a futuro, porque además lo que vemos es que cada vez más plataformas venden sus servicios a través de la fibra óptica, puedan participar del negocio. Y creo que el beneficio final termina siendo para el vecino, que es quien puede elegir, y en la competencia futura, y ojalá así suceda, será por cantidad de megas, por precio y por diferentes plataformas que se ofrezcan. Exactamente. O sea, el tema de la infraestructura pasiva, que es lo que uno, el cable que uno va a ver colgado, o todo lo que es técnico, la parte técnica, eso es lo que uno va a, la empresa va a poder compartir. Y a la larga eso significa un menor costo cuando vos no tenés que contender ese cable para llevar el servicio. Vos vas a poder alquilarle a esa primera empresa que hizo ese tendido único, y eso a la larga va a mejorar tus costos. Y no solo eso, que es una parte importante para que se desarrolle en toda la ciudad, sino que al vecino eso se va a traducir en mejores ofertas, digamos, para que nosotros tengamos como vecinos de ese mundo de empresas que van a ver en Esquel. Por lo menos esa es la intención. Creímos que este era el mejor modelo cuando nos tocó evaluar cómo se hacía en otras ciudades, estuvimos viendo cómo se llevaba adelante, y cuando conocimos la reglamentación que había a nivel nacional del ente regulador de estas empresas, por lo menos estudiando eso nos dimos cuenta de que traía más de un beneficio y que no solo beneficiaba a la parte privada, que es el que va a hacer la inversión, sino al consumidor final, que va a tener, gracias a ese costo que se va a reducir, va a tener mejores ofertas. Por lo menos esa es la intención. ¡Gracias!